Para hacer un poco de memoria, ¿recuerdan ustedes a Migdomio Adames? A lo mejor así por el nombre no, pero bueno, si les cuento que se trata del peregrino que ha caminado desde varias ciudades hasta Higüey y que el año pasado marchó hasta Puerto Plata y provocó una gran concentración de personas en medio de la pandemia. Bueno, pues les cuento. El peregrino, como ya se le conoce, se dice portador de un mensaje de Dios y ha iniciado su travesía más larga, esta vez desde Pedernales, en el suroeste del país, hasta Higüey, en el este. Vamos a ver el reporte al respecto de Junior Félix. Una túnica verde, pantalón azul y pasos firmes decidido. El peregrino Migdomio Adames salió a las seis de la mañana desde el municipio cabecera de Pedernales con destino a Higüey, con el único objetivo de llevar las palabras de Dios. Dios quiere un arrepentimiento de la humanidad para Dios poder perdonar la tierra del mundo. A lo contrario, que la humanidad no sienta un arrepentimiento de nuestro Señor Jesucristo, entonces todo lo que no espera es dolor. Asegura que es el último peregrinaje que realiza porque Dios ya no lo enviará como mensajero. Por eso es que voy a trasladar por toda cordillera del país dominicano, dependiendo de las provincias de Pedernales, para así dirigirme ahora a Higüey, en el nombre de Dios, donde después de Higüey estaremos en la parte del noroeste y del norte, llevando el mensaje del Señor. De la comunidad de Villa Altagracia, inició en el año 1998, realizando peregrinaje en todo el país. Además, ve lo difícil de la situación que vive el mundo y deja un mensaje final. Que se arrepientan de corazón y que aclamen al Dios de los cielos. Desde Pedernales para CDN Junior Félix.